Llevo sangre de reyes en la mano, en los ojos estrellas de cora Por la noche me envidian los luceros, mi color de canela sin iguá Y en los volantes de mi vestido, llevo prendido a los mocitos del alto sano Y entre las sienes prendido, un cariño tan sentido como este canteitano En la fragua de tu boca, se fundieron mis pesares Y me dicen niña loca, tu no sabes lo que vale Porque me matan tus ojos negros, gitanos en compasión Porque lo que hizo el destino, te pusiste en mi camino Envenenando mi corazón, me devora la locura Y me muero de dolor Y me dicen niña loca, el cariño te desboca Y te señala tu petición Los volantes dejé por su cariño A otra niña le daba el corazón Al beber en la fuente de los celos Me nebló la locura de su amor Y los candiles de mi sentío Se me nublaron con la sonrisa de su garganta Y luego me traicionaron Y en tiniebla me dejaron cuando vi que te alejaba En la fragua de tu boca, se fundieron mis pesares Y me dicen niña loca, tu no sabes lo que vale Porque me matan tus ojos negros, gitanos en compasión Porque lo que hizo el destino, te pusiste en mi camino Envenenando mi corazón Me devora la locura Y me muero de dolor Y me dicen niña loca, el cariño te desloca Y te señala tu petición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!